¡Hola! Vamos a continuar con FNAF 7 Remake y estamos en el cementierito. Este de trenes anda, y ahí de fondo se ve el pilar, y toda esa gente a la que deberíamos estar ayudando. Pero no hemos decidido ir por la ruta turística, y ¿quién tiene la culpa de eso? Vosotras. Por querer ir a ver fantasmas. Yo prefería haberme quedado donde Don Corneo, honestamente. Pero bueno... ¡Ea! Ahora sabemos que hay cosas importantes de trama que hacer y esas movidas, y ¿puede o puede que no? ¿La hija de Barret esté muerta? ¿Interrogación? Tú no has mirado al helicóptero y lo sabes. Has mirado justo cuando estaba bajando las escaleras Tifa para ver qué veías. Pero bueno... No te culpo demasiado. Ya veremos. Que... Eso, Final Fantasy. Y fantasmas y cosas así. Y seguramente combates hasta llegar a donde tengamos que ir, pero... O... El minijuego este. Una de dos. Pero se veían enemigos que tendré que matar. Y puede o puede que no materias escondidas. Que también me gustaría coger. Dentro de lo posible. Y cuando digo dentro de lo posible, quiero decir todas, las que vea. ¡Guau! ¿Puedes mirar eso? No es la primera vez que lo hacemos, pero gracias, supongo. ¿Preparados para combatir? Porque yo no. Solamente fue ayer cuando jugamos la última vez. Así que ya no me acuerdo de nada. Aunque... Aunque este rapajo creo que ya lo luchamos contra él. Pero por si acaso. Ah, son dos distintos. Uno de ellos creo que ya estaba analizado, pero bueno, analicemos a todos los dos. Viento y viento. Pues vale. A Erick, tú tenías de eso. Un segundo, que quiero chetarte. Ya está. Tú mismo. O sea, quieres tirarles vientos, pero si te tiran viento a ti, ¿te ofendes? Necesito curarme. ¡Esto es lo mismo! ¡Esto es lo mismo! ¡Esto es lo mismo! ¿Me están tirando a Ero otra vez? Macho, detesto que los enemigos solamente van por el personaje que manejes. No es natural para nada. No puedes dejar a la gente... Te coges un mago, ¿qué haces? Te coges a Erick, básicamente, para estar luchando detrás y podiendo tirar técnicas y todo eso. No puedes hacer nada. Porque te están apuntando todos a ti e interrumpiéndote las cosas. Eso me parece que no está muy bien pensado. La estrategia de los distintos personajes... Creo que asumen que uses solamente al personaje de Melee y mandarle a la gente que haga las cosas. Creo que el juego está un poco pensado para estar todo el rato desde el punto de vista de Klaw. ¡Esto es lo mismo! ¡Esto es lo mismo para ti! Y esto, no sé si fija objetivos o no. ¿Y cómo coño llego a ese que está en Cuenca? Quédate quieto un segundo, porfa. No se va a quedar quieto. O puede que sí. Ojalá la inteligencia artificial no funcionara teniendo un imán en el culo del personaje que tienen más cerca. Y los enemigos creo que se han quedado atascados en una parte de arriba del escenario y no saben bajar. ¿Ves? Ciclón a mí, qué raro. Y el problema es que si no manejo al personaje activo que quiero que rellene la barra, no rellena una mierda la barra. Entonces, ahí... Es una lástima. Mira. ¿Qué hacemos? Kifa, tú tienes barras, pero... Nos va a servir de poco si no podemos llegar a por el mamarracho ese. ¡Ea! Lancemosle hielo, ahora no lo puede esquivar. Y piro más, más. Literalmente esta es la única forma en la que puedo combatir contra este tío. Lástima que se quedará atascado. Pero ha dejado premio. Aunque tal vez haya que entrar en el tren por dentro también para algo, pero... Primero premio. Ah. Creo que cogemos automático lo que haya soltado. ¡Para abajo! Un segundo. No puedo subir por aquí, ¿eh? Vale, pues para arriba otra vez. Así hacemos ejercicio subiendo y bajando escaleras. Pero a lo mejor no es lo que deberíamos hacer porque puede o puede que no, literalmente se nos caiga el cielo sobre las cabezas. Rollo asteris y obelis. Y en cierta parte tengo curiosidad de ver qué pasaría, pero por otra parte tampoco me apetece una barbaridad. Están locos estos de Sinra, de verdad. Más colas de Fenix, eso sigue siendo inquietante. Aunque ya tuvimos el otro día una restauración de jefes, creo yo. Ahora toca trenes. Clarísimamente, es el orden lógico. Ah, un puente, vale. Sigo pensando que podéis saltar esa altura. Pero vale. Vámonos, quedéis quietas un poco de iniciativa. Claro que luego cuando se van por los sitios justo las dejo por ahí sin hacerles caso porque busco a ver que no haya ninguna caja a escondida, pero aún así. No busquemos culpables. Solamente busquemos cajas, como por ejemplo estas. Estas medallas me gustaría invertirlas en alguna parte. Así que con suerte volveremos a encontrar al chiquillo ese de las medallas de Moguri, pero... Ah, también había otras escaleras aquí. Creo que no va a haber ningún momento de relajación a partir de... en el futuro próximo, por lo menos. Ya, por lo... por ahora sigamos acumulando. Eh, no tienes música, pues a dormir. Sí, sí, tenemos que salvar el mundo y la ciudad y se nos va a caer y eso, pero... Una siesta. Claro que en el original no había zona para echarse la siesta, tenías que tirar de tus objetos que tienes. Y un poco el juego está planteado de esa forma, porque te dan objetos de sobra. Aún así... No lo hago. Tal vez sería un desafío interesante, jugar al juego sin utilizar los bancos para dormir. Y así gastarías... Más objetos. ¿Otra vez vosotros? Pero si os he libra, os he matado al grande. No es verdad esto. No se llama así. Le han secuestrado. Le han secuestrado. Así tal cual. Pues como no aprendas a ver esas cosas, venir a Aerith en el futuro, lo llevamos mal. Y esquivarlas... Tú no estabas ya transformado y esto pensaba que lo habíamos solucionado el otro día. Pero creo que tocan todavía más cosas del fantasma. ¿Seguro? ¿Qué es esto? ¿Tú también tienes visiones? Pensaba que era el único. ¿Tú también ves a Sephiroth por ahí? Yamo' ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Están listos ahora. Me también. Entrépido. Noीye. Le encontramos. Ah... Márat kosten. Me... ¡Hey! ¿Dónde está Aerith? ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Dije que estoy listo! Me contestan los niños fantasma. Estoy justo aquí. ¿Mamá? ¡Aerith! ¡Coño! ¿Otro jefe? ¡Ey! ¡Hemos encontrado! Pensaba que el juego se estaba buscando una excusa para que se volviera a unir al grupo Barret o algo así. Y dejar hueco en el equipo. ¡Pero no! ¡Es un jefe! Definitivamente es un jefe. Pensaba que el fantasma iba a ser lo peor que nos íbamos a encontrar aquí, pero... ¿No? ¡Vamos! ¡Hola, enfermera! ¡Eligor! ¡Eligor! ¿No es una invocación después? Debería analizarte. Hielo. Vale, pues puedo invocar a como se llame la de hielo. Aunque invocaré a Chocobo. Y lo sabéis. Claude, no quiero que esta vez te ausentes del combate. Que te gusta mucho escurrir el bulto últimamente y no sé por qué. Así que hazme el favor. Y claro, supuestamente este debe ser el jefe difícil. No como el fantasma, que supuestamente era el jefe fácil, ¿eh? Pues la llevamos, clara. Y puede dormirnos, o por lo menos estunearnos, lo cual no me mola. Me equivoco de ataque, me equivoco de ataque. Ahora. Tifa. No puedes hacer hechizos, ¿eh? O sea, que no le vamos a poder hacer hielo. Magnífico. Pues nada. Ahora sí puedo hacer hielo. Aunque se va a empezar a mover. O tal vez no. Está la fatiga ahí. No tengas una escena para quitarte la fatiga. Que odio cuando los jefes hacen eso. No vale. Son muchas trampas. Meter una paliza y la invocación está a punto de venir. Tírale el turbo. Pero... A por ella, Adita. Y te digo más. Siba, sí. Siba sería lo bueno. ¿Esto no moría con una cola de fénix? A lo mejor en el original, pero... Si el fantasmón grande no moría con una cola de fénix, lo dudo. Pero me han dado colas de fénix. Puedo intentarlo. Cuando tenga barra. No. Estoy intentando, pero... No puedo. No puedo. No puedo. Pero estoy seguro que en el original había esos jefes que morían utilizando objetos y esas movidas. Rollo... Cosas secretas. Vale, vamos a hacer una cosa. Cojo a Tifa para despistar y que venga por mí y que el otro utilice... La cola de fénix. Por probar. No me deja marcarle con la cola de fénix. Este fantasma no quiere ser revivido. O a lo mejor no es objetivo por algún motivo en este momento particular. Si es objetivo. No lo voy a poder matar con una cola de fénix. De todas formas, si no me dejaron con el anterior jefe que era un fantasma... Claro que tenía armadura argumental. Era importante para el argumento que ese chiquillo siguiera muerto probablemente. Así que a lo mejor por eso no me han dejado. Pues aprovecha para hacer una cura más a Eris que está regular solo. ¿Por qué no estoy utilizando más habilidades de la invocación? Debería hacer el golpe celestial eventualmente. Voy a ver cuánto puedo rellenar. Ok. Esto va a ser entretenido porque voy a hacer dos cosas. Golpe celestial... Y te digo más... No sé cómo he rellenado tan rápido el golpe mortal esta vez, pero... O el salto mortal incluso. No puedo apuntarle a distintas partes. No vale huir. Espejo... Eso es malo, ¿verdad? Me va a reflejar putas técnicas. Sí, ¿y cómo elimino la barrera? Puedo intentar analizarle de nuevo, pero... Está muy alto para eliminar ninguna barrera. Ahora le afecta el viento también. Interesante. Claro que siempre podemos saltar. Eh... Un segundo, un segundo. Antes de eso... Hazle viento, no vaya a ser que eso le quite la barrera porque va a terminar la invocación. Y me gustaría que no fuera tan inmune. Me... Creo que le va a dar igual. La invocación no cuenta como magia. Vale. Me he puesto el ataque de esquivar, creo que a lo mejor. ¿Sabes qué? Se me olvida que tengo Revitalia. Tírame Revitalia y luego te la tiras a ti. Aún así, una cura por mi parte no le voy a decir que no. Revitalia para Claw. La otra está lejos, a lo mejor nos la tiró. Ya veremos. No, des vueltas. Oye, ya no tiene el espejo. Ahora sí que le puedo tirar técnicas. Hielo más. Aero, digamos. Y yo me voy a esperar porque no tengo muchos PMs. Y quiero hacerle el ataque a ese cheto. Ahora, ¿seguro que no te puedo tirar una cola de Fénix? Seguro. Vaya. Me podría tirar un Aether porque lo voy a necesitar. No tengo la barra de Fénix. Ahora. Tengo la barra llena, Pana. Ahora. Tengo la barra llena, Pana. Quiero decir, que no me hagas la barra de Fénix. No hay algo que le voy a hacer. No se riqueza. No se riqueza. Tengo la barra de Fénix. Me está soplando la vela, desgraciado. ¡No te vayas! ¡No te vayas! Sabía yo que iba a hacer eso, pero bueno. Tírale bien todo. Además, Electro. Ahora puedo apuntar a las ruedas. A ver si se para. ¿Sabes qué? Me vendría bien una pistola en este momento para atacar de lejos. Dime que está apuntito. Creo que la electricidad apunta mejor hacia donde voy a tirar. Por lo menos está el hada esa fastidiando por ahí. ¿Qué hostia ha sido eso? No se acabó los Revitalias. Por cierto, no vayas hacia él. A Eris, ¿por qué vas hacia él? ¿Me puedes explicar cuál era tu lógica? Tampoco he intentado curarle. A lo mejor puedo curarle y le hace daño. Cuando se pone así es imposible. ¡Ea! Ya se cansa de dar las vueltas. Pero no os acerquéis. ¿No veis lo que intenta? Me va a tirar un rayo en la cabeza. Tifa vuelve a tener el límite de nuevo. ¡No corras! Lo he intentado. No puedo tampoco mirarle a él. Estamos bien. Estoy aburrida ahora. Claude, Revitalia. Para... A Eris? Esta lucha no está terminada. ¡Para él! Y un Turbo Ether que por fin lo tengo que usar con el personaje que se supone que debería usarlo. ¿Por qué no he usado el límite de Tifa? Yo también. Muchachos, a joderle las ruedas. Siento que esta tiene demasiada poca vida para gastar un ultis. La vete a la izquierda. Aunque creo que le ha dado a su cuerpo serrano, pero vale. Límite a la... A él mismo. Me he cargado la rueda de una. O sea que... La otra rueda está jodida. Ahora sí, ¿eh? ¿Dónde está tu dios ahora? No me tires rayos. Aún sí puede seguir campeando el desgraciado. Tienes sólo una rueda. Hechizos, cura a ti misma... Y electro a la rueda. ¿Ahora es cuando? Ahora a lo mejor los... Uy... Los ataques definitivos no hubieran quitado más ahora, pero bueno. Espera, espera, espera. Quiero terminar bien. A ver, qué risa. ¡No! Mi fin de la eternidad. Nunca lo podré hacer. En un buen momento. Nos estamos tomando nuestro tiempo, pero vamos. A ver, he preferido un límite de la eternidad. Pero... Otra patada mortal que has hecho ya tres no está mal. Vamos. Si contamos esta, claro. Luego podía hacer distintos límites, ¿verdad? No sé si en esta primera parte se desbloqueará alguno, pero sería interesante. ¿Quieres dejar de tocar ya las narices, chiquillo? Es el ghost. Como no me invoquéis un Fórmula 1 o algo así con tantas tonterías, no voy a estar contento. Pero parece que definitivamente están como invocando algo. Si, a buenas horas. ¿No podéis sacar otra vez al caballero este con las ruedas y que nos montemos encima? Para llegar más rápido. Bueno. Apresúrate a la barreada, eh, cachondo. Si yo lo haría. No te digo que no. Pero esto no opina lo mismo. Lo raro es que no nos hayan tirado ya esto. Y lo más cachondo es que seguramente lleguemos a la vez que el helicóptero, ¿sabéis? O algo de eso. Como no se hayan parado a recoger flores. El helicóptero está llegando ahora. Puede ser otro helicóptero. Pero voy a suponer que no lo es. Es una barrera pequeñita. La podéis cortar con la espada o saltar por encima que... Ok. Están haciendo como uno. Va a ser imposible llegar. Nos hemos enfrentado a cosas peores y ese chocobo gordo quiero verlo. Así que a ver si se une Barret a nosotros. No podría ser que me pondrán en el control de Barret ahora. Y por eso esa transición misteriosa de fin de capítulo. Sería interesante. Podría ser. Vamos. Ah, y los otros. Atención, Avalanche. Estás rodeado. Estén despedidos. Estén despedidos y despedidos a la seguridad pública inmediatamente. Shinra no negociarán con los terroristas. Estén despedidos y usaremos la fuerza letal. Lo repito. Shinra no negociarán con los terroristas. Estén despedidos y usaremos la fuerza letal. Estén despedidos. Estén despedidos. Estén despedidos. Estén despedidos. Consigue un nuevo arma, por favor. Si puede ser. Que la tuya tiene que estar anticuadísima. Y tienes que estar bajo de nivel, ¿no? ¡Vamos, miembro de Avalanche número 27! Seguro que sobrevives. Madre mía, menos mal que disparan como el culo. Qué barreras más blanditas. ¿Y nosotros? ¿No podemos derribar una valla? ¡No! ¡Teva! Me hubiera gustado ver esta parte desde el punto de vista de Barrett y tener que ir llegando hacia arriba o algo y luego ya que se junten todos, pero... ¿Hemos vuelto a la barriada? Pues anda, que no nos queda. ¿Dónde está el pilar ese siquiera? Prisa. Tenemos prisa. Sabemos la estructura de este sitio. Por favor, dejadnos. ¿Qué cojones? Y ya no saben... Estos son otros fantasmas. Distintos. Que por cierto, me debéis una materia amarilla. No lo he olvidado. Tenemos que pasar. Todo lo que necesite. De verdad. Me tengo que enfrentar a vosotros. No teníais otro momento ni nada mejor que hacer. Pensaba que eran los mismos fantasmas de antes, pero con otra forma. Espera un momento. Me estoy poniendo violento. Analiza. ¡Uuuu! Misteriosos fantasmas que se van a matar spameando botones. Uno de ellos tiene más vida que los demás. El eco-avisal es el importante. Matemos a los masillas primero. Creo que se debilita el eco-avisal cuando matamos a los pequeños. Puede o puede que no. Sí, se ha debilitado la defensa del eco-avisal. Pero también pueden hacer eso. Supongamos que un aéreo más les va a servir de algo. El eco-avisal es el que agarra. No hay huevos a quitarle vida al eco-avisal. ¿Dónde están los pequeñicos? No quedan pequeñicos. ¿Lo estás perdiendo vida, Mangurrian? Porque algo me dice que no. No, sí, ha perdido... Cinco de vida. Pues vamos a llegar lejos. ¿Qué opinas del fuego? Y te digo más. ¿Qué opinas de una cola de Fenix? No, eh. Se me olvida que tengo el potenciador este para spamear como los locos. Esta se puede caer en el aire lo que le apetezca. Seguro que no hay más objetivos. Ahora han aparecido. Y están dedicándose a agarrar a la gente. Vamos a jugar eco-B. Voy a probar a pegarle ahora. Ahora va a ser cuando. De todas formas le estamos quitando bastante poco. Pero de... Iba a decir, desaparecen los ecos, no los veo. Así que están... Viro más a ese eco. Yo voy a tirarle electro más a este otro eco. Y aero también. Ah, pero ahora se juntan cuando agarran a alguien. Y no hay huevos de soltarles. Solamente si los llegáramos a stunear, tal vez. Esto va a ser tontería, ¿a que sí? No sé para qué lo intento. Solo está el eco-Avisal esta vez. Pero la defensa tiene que seguir teniendo la subida. De hecho se ha curado vida. Cuando nos agarra puede o puede que no se recuse de vida. Tío, esto es un boss rus antes del jefe final. Rollo megamano que... Llevamos nada más que de jefe a jefe a jefe. Si esto es técnicamente un jefe que no lo creo. Y si nos vamos corriendo y ya está, tío... Ok, no, no puedo. Agujero negro, suena bien. Eh, ahora hay ecos. Macho, necesito que me avisen más cuando están. Como se camuflan con el entorno. Ahora por él. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué piensas de esto? Eh? ¿Se ha cansado? ¡Ah! 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 Menos mal que les podemos pegar a los fantasmas, si no hay haber que hacíamos. ¿Eso ha estado siempre tan cerca? ¿Eres? ¡Vámonos! Yo soy el primer interesado. No faltan canciones que recolectar aquí. Quiero acceder a zonas nuevas. Es literalmente mi única motivación. Lo demás me... Las vidas de miles de personas importan menos que recolectar nuevas canciones musicales. Unos discos que ponen en el bar. Mientras... Lo vence de tan lejos. ¿Qué? ¡Legge! ¡Ah! Pensaba que iba a ser uno genérico. ¡Oh no! ¡Tiene poderes de protagonismo! El otro tío patético murió de la misma forma. Vaya. Estaba cerca del suelo. ¿Estás bien? ¡Claud! ¡Es Shenra! ¡Están tratando de sacar el pilar! ¡Lo sé! ¡Tengo que volver! ¡Berrit y los otros todavía están... ¡Stop! ¡Está con Wedge! ¡Estoy subiendo! ¡Estoy subiendo! ¡Estoy subiendo! ¡Puedo fortalecer! Es más, quédate tú y vamos los tres. Porque tiene que darse alguien... ¡Están disparando a mí en el calor! ¡Wedge, por favor! ¡Dejame a Cloudlo! ¡No te preocupes! ¡Lo apagaré! ¡Lo apagaré! ¿Se encarga a Wedge? O sea... ¡Hanme, chicos! ¡El oficio viene! ¡Al otro! ¿Cómo se llame? ¡Wedge! ¡Escúenme! ¡Estás aquí con ellos! ¿Por qué...? ¡Eh! Por lo menos que muera feliz. Si tiene hemorragia interna o algo. ¿Por qué tienen que quedarse las dos? ¡Tú! ¡No estás muerto, entonces! Tengo que hacer mi parte para cerrar el camino. Antes de que estén en el show. Ponen todas esas escenas que deberían, en mi opinión, pasar a manejar a los secundarios. Me hubiera molado que, ya que cambian cosas, podamos manejar a los secundarios, aunque sea solamente en escenas puntuales como esa. Que tengamos que hacer una escena de cuatro contra uno tíos genéricos contra el tío este. Y tener que manejarlo. Y aunque sean movimientos muy básicos, pero yo qué sé. Les darían más protagonismo de verdad. Literalmente poderlos manejarlo, aunque sea por una fracción pequeña de tiempo. Conocen mi único punto débil. Pequeñas barreras infranqueables. Si hubieran rellenado esto un poco más de cajas, no sabríamos qué hacer. Y que mientras tanto el protagonista vaya avanzado de forma automática, porque esto van a ser combates con poca sustancia. ¡Hola, buenos días! No me he curado. Pero por lo demás... Voy a suponer que ya estáis analizados, pero por si las moscas... Son centinelas, esta peña está analizada. Primero la torreta, gracias. Eh, torreta, tú no te puedes mover para esquivar este ataque. Eh, están usando pociones. No sabía que era una cosa que podíais hacer. Yo también puedo, pero nunca lo hago. Tal vez debería. ¿De veras? Ven aquí. Me voy a sentar nada más gente. ¡Oh, puta! ¿Qué es eso de pegar cuerpo a cuerpo? ¿Y otra vez? Madre mía, espera. Ah, quería hacerlo de cubrir medalla igual. Y devolvérsela. Más medallas de Moguri. No es el mejor sitio. Pero bueno. Tómate una ultra. Y te digo más. Una poción normalita. O puede que dos. Tengo 10 millones. Tendría que haber alguna zona para hacer alquimia o algo así. Juntar dos pociones en una grande o tres, aunque sea. Aunque salgamos perdiendo. ¡No, tíos con escudo, no! Es el jefe final esto sin lugar a dudas. Dos tíos con escudo a la vez. Estamos perdidos. Usan granadas. Esos son chetos. Por cierto. Toma, se os ha caído esto. ¡Pues a lo mejor va a ser la forma de evitar a los contos de los escudos! Au, au. ¡Qué hijo perra! Tiene antidisturbios. Tiene electricidad. ¡Machos, sois muchísimo pesados! Mmm, no sabía que podíais atacar de lejos. Se pone además con la espalda a la pared. Es invencible. Ha conseguido la estrategia definitiva. No tiene ningún punto débil, macho. Parece que le dan igual. Son soldados de Shinra del palo. No deberían aguantar tanto. Eh, un viejo día. Por no perder muchísimo tiempo. ¡Uh! ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¡Anda! Que le den al robot ese de los cojones. Claude, no te emociones. Fuera de este combate. No puedo. Cuida. Sí, gracias. Es un robot que estaba por ahí flotando sin meterse con nadie, macho. Déjalo. No creo que sea ningún secreto matar a ese robot si vas por ahí atrás. Pero es que paso. Y mientras... Los fantasmicos siguen aquí. Tú, vale que seas la muerte eso y te has que recoger a las almas. Pero déjame un segundo, anda. Eh, Biggs, te llamabas. Definitivamente me acordaba de ti. Y tu nombre. He... 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 ha... Has logrado. No. No puedo. Ey, ¿es una blades? No te preocupes. Ha vuelto. Está con las dos tías, así que si me preguntas el más listo ha sido él en esta situación. Es bien para escucharlo. Puedo usarle un espalda extra de su mismo. No hables. Es... Pensabas que haberte puesto el pelo de punta te iba a hacer suficiente protagonista para no morir, ¿eh? Sin embargo, ¿mueres aquí de verdad? No recuerdo si moría esta peña. Te lo prometo, ¿y qué pasa contigo? ¿Y qué pasa contigo? La casa de la Corte. Es una orfanía. En el sector 5. Los niños, son grandes. Había visitar... Eso tienes que hacerse. Déjame pensar. No soy fan de los niños. No, sobre todo, los fantasmas. Pero tienes... ...todo mucho en común. Buena suerte, Cloud. Nuestro futuro... ...es... Su última acción en la vida va a ser hacer lo del... ...el pulgar arriba que todavía no entiendo y queda muy incómodo y muy raro. ¿Será posible? ¿Pero este se moría? Dios, no me acuerdo de nada. A lo mejor no está del todo muerto. Santa madre. Bueno, vamos a buscar cajas. A lo mejor podemos sacar algo bueno de esta situación. Y es... ...objetos materialistas. Nada. Pues muy mal me parece este piso. De todas formas, no habías llegado muy alto tú, ¿eh? Es el segundo piso de la torre esta que... ...tiene unos cuantos. Qué pringao. Otro muerto y ni siquiera pudo hacer el pulgar arriba antes de morirse. Esta guerra no tiene sentido. Ah, mierda. ¿Qué demonios? Tú eres nuevo. A ti sí que te analizo. No sé mucho la utilidad en combate de ir así, con el dron puesto, pero... Yo qué sé. Ah, fuego y... Todo el mundo, casi todo el mundo va a tener aquí debilidad al fuego... ...porque vas a estar pensado que vengas con Cloud. Eh, pues no luches. Vete por ahí. Si no quería. Yo quiero las casas. Es más, soy debilidad al fuego, ¿no? O sea, me estoy cansando un poquito. ¡Ah! De que duchar aquí con todo el circo, macho. Tú, ven. Y no te subas al aire, que me vas a obligar a hacer ataques con salto. ¡No! Aquí no quiero que te debilites, que no puedes caer al suelo. Vuelve aquí. Vuelve aquí. Ven aquí. Vamos. Eso está, mejor. Vaya, por Dios. Eh, le pegaré. Lo malo es que casi no tengo ninguna habilidad que la pueda hacer en el aire. Es la única... ...ventaja que tienen estos con respecto a los demás. Vale. Dame un segundo, que veo cajas. Y debería curarme. Este no está muerto. Está solamente descansando. Pero cualquier cosa por escurrir el bulto. Eh, tomémonos éter como si no hubiera un mañana. Dudo que aquí haya ningún banco para descansar. No sería... ...muy lógico con todo lo que está pasando. ¡Ah, mira, un éter! Nada, gastemos todo lo que no hemos gastado hasta ahora. Fresquísimo. Vámonos para allá. ¡Hola! Ese hasta tiene la posición fetal. Están durmiendo. Nadie ha sido brutalmente asesinado aquí. Todo es una conspiración para hacernos quedar mal. Y este está claramente borracho. Centinela de élite. Voy a asumir ante la duda que no tengo analizado a ninguno de estos soldados... ...porque sé que me salté... ...algún tipo de soldado de Sinra no analicé. A ver, chicos, quedaros juntitos. A ver, chicos, quedaros juntitos. Estás más guapo. Me vas a pegar, pero esta te la comes. Creo. Si sale el ataque. No, me lo ha interrumpido completamente. Y creo que me ha gastado el PM. Ni siquiera te ha debilitado eso. ¿O se ha juzgado mal? ¡Ea! Habrá que utilizar más objetos. Ahora es cuando. Vale. Me gusta usar objetos porque es muy lento para el live stream... ...pero es que no me queda más remedio. No quiero gastar tampoco la magia y eso. Habrá que ir poco a poco. Esto no sea un minijuego, ¿eh? Mi sentido de aránido me está diciendo caminos alternativos... No. Vale. Esto parecía algo. Vale. Vámonos, entonces. Creo que no me dejo nada. Un helicóptero. Si saltamos y le pegamos un espadoso, a lo mejor... ¿Vosotros no tenéis prisa? Sabemos todo sobre tus planos malos que destruyeron el Pilar. Pero los Turks... Pero... Pero Shinra... Eso es nosotros. No te dejo salir con eso. Así que vayamos a volver a cualquier lugar que has cruzado. O algo. Eso debería hacerlo, ¿verdad? ¿Su plan es echarnos... La culpa de todo? Eso lo entiendo. Pero ¿qué ventaja tiene derribar el sector entero? No, en serio. Creo que lo explicarán después, pero no sé si tenía sentido cuando lo explicaban tampoco. Quieren hacer que todo lo que hacen ellos es culpa nuestra. Pero ¿por qué quieren romper la fuente de la energía de la ciudad, que es la que le da beneficios porque la venden? Venden energía. Son una empresa energética. Se dedican a eso. Y si derriban una sexta o séptima o décima parte de la ciudad o algo así, ¿no son menos clientes también que consumen tu energía? ¡No comprendo tu plan maligno! Podría cubrírmelo, pero no lo haré. Es por principios. Podrías haberlo traducido como capullo de primera clase y también hubiera quedado bien. ¡Joder! La he dicho de primera clase, un capullo de primera clase, hubiera quedado... ¡Niquelao! Traducción, pero no. No, no. No, no. No, no. Esas cosas me ponen nervioso. Cuando la traducción hubiera sido fácil de hacer, hubiera tenido más sentido, hubiera sido más fiel y no había que pensarla demasiado. ¿Por qué seguimos ahí? ¿Por qué seguís ahí? ¿Por si acaso he guardado las espaldas a Aerith? ¿Cómo es? Mucho mejor, gracias. Es la segunda vez que te salvamos de objetos que vienen hacia ti. Desculpe, no puedo quedarme aquí. Tengo que ayudarlos. Solo puede haber tres personas en el equipo y... ¡Suscríbete al corazón! Tenemos que buscar una excusa. Para separarlos. O sea, que Tifa se une. Aerith. Hay una barra en el centro de la ciudad. El 7º Heaven. Necesito a ti para... ...le dar a Marlene a la seguridad. ¿Cierto? No es bien. La encontraré. Entonces el fantasma cogió su forma por... ...echarse unas risas. Marlene sigue viva. No se te ocurra. Lo ha hecho. La mierda del pulgar arriba. Espera, espera, espera. A esto sí lo maneja... ¡Vamos! 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 ¡Para! ¡No tenemos tiempo para gastar! ¿Cómo se supone salir a Wall Market? ¡Tenido! ¡Tenido! ¡Tenido de abrir la puerta! ¡Si no te las dejas a entrar! ¡Vámonos! ¡No va a pasar! ¿Quién ha tenido más sentido haber cortado y haber manejado al personaje secundario y haber cortado la paja de tener que ir subiendo con el propio Claude? ¿Qué obsesión tiene con ponernos en el control de Aeris este juego? Ver esta parte. ¿Qué va a hacer? Ir al bar, ok. Eso no es verdad, Wedge. No me dices la esperanza. Aún podemos salvar muchas vidas. ¿No crees que vamos a evitarlos de descargar la paja, oye? Quiero creer que todavía podamos ganar. Pero algo que en mi corazón me dice que no es para un reconozco. Solo esta... sensación. ¿Sabes lo que quiero decir? Lo que quiero decir. ¿Por qué? Pero... no es una excusa de descargar. No quiero volver un día y esperaba que lo hubiera hecho diferente. Justo aquí, ahora mismo. Tengo que saber que hice todo lo que podía. Por cierto, son solamente dos soldados de Shinra. ¿No podéis con ellos entre todos? De hecho, es un soldado el que está guardando la puerta nada más. Malditas verjas metálicas ligeras. Se supone que has matado a otros como él. No estoy seguro de lo que va a suceder en el próximo. Pero estoy seguro de que no quiero regretar las decisiones que hice hoy. ¡Nosos libros están en tus manos! ¡Si no te abrías, todos van a morir! ¡Cláenlo! ¡No, señor! ¡No voy a obedecer ese orden! ¡Este camino, todos! ¡Papá! ¡Papá! ¡No puedes simplemente esperar! ¡Wedge! ¡El 7º Heaven está justo en esta calle! ¿No es cierto? ¡Maldita y vea bien! ¡No lo pierdas! ¡No te preocupes por mí! ¡Bien, traigo a estas personas a la seguridad! ¡No, no, no! ¡Ahora lo está haciendo más gente! ¡No! ¡Maldita de Sector 7, por favor! ¡Tengo que llegar a lo más longe de Sector 7 como posible! ¡Maldita ahora! ¡Vamos a la Sector 5 o 6! ¡A cualquier lugar pero aquí! ¡Tenéis que salir de Sector 7! ¡Ahora, por favor! ¡Papá! ¿Sabes lo que está pasando? ¿Qué quiero con el pilar? ¡La bruja! Bueno, todavía hay tiempo, pero... ¿Van a caer el pecho en nosotros? ¡Sí! ¡Esos hijos de mierda! ¿Qué bien creen que eso lo harán? ¡Suscríbete a gritar más tarde! ¡Ahora mismo tenemos que llevar a todos a la seguridad! ¡Puede! ¡La bruja debe cerrar las ruedas primero! ¡Ah! ¡Buen pensamiento! ¡Vamos allá! ¿Avalanche, ¿puedo tomarla? ¡Pero un amigo! ¡Dale los ojos de la ley-lo! ¡Nosotros vamos a cuidar de cosas aquí! ¡Nosotros recoger chiquillas, creo! ¡Tengo que llegar a la Seventh Heaven! ¡Esto es! ¡Puede que hacer alguna misión secundaria de encontrar gatos! ¡Apártate! ¿Puedes apartarte? ¡Oh, Dios mío! Depende de que la gente te empuje. ¡Ah! ¡La joya! ¡Aunque habrá que dar un rodeo! ¿Sabes que si... ...un objeto viene hacia ti, puedes quitarte del camino y ya no te da, no? Porque... ...por ahora... ...ha sido... ...casualidad... ...o que otra gente... ...o depender de otra gente que te aparte del medio. ...y ya van unas cuantas veces. Yo digo que a lo mejor te conviene ir aprendiendo a esquivar cosas. ¡Ah! ¡Oh, tu pobre cosa! Eh, esa no es Marlene. Se parece. Pero tienes que ser inteligente ahora, ¿vale? ¡Vamos, siga adelante, de esta manera! ¡Ey! ¡Ey! ¡Obré! Los chiquillos son todos iguales, cojamos a esa y digamos que es ella y ya está. ¡Eso te voy a llevar! ¿Estás listo? ¿Y si no pueden coger alguna del orfanato? Que tienen muchas. Oye, sin empujar. Es más empujarme, llego más rápido. ¡Vamos! ¡Tengo que ir también! ¡Tengo que salir de aquí! ¡No te preocupes ahora mismo! ¡Pueden pasar esto! ¡Tenemos que trabajar juntos! ¡Vamos a los mercados de Walls ahora mismo! ¡Es demasiado peligroso aquí! ¡Vamos! ¡Este camino! ¡Este camino! ¡Este camino ahora mismo! ¡Vamos al Mercado Muro! No hay mal que por bien no venga. ¿Puedes cuidarla? ¡De supuesto! ¡Betty! He estado buscando todo lugar para ti. ¡Mierda! No nos la podemos quedar. Excepto para Marlene. Cago en... Algún camino. Algún camino por aquí. Si supieras esquivar a la gente, igual que no sabes esquivar cosas, podrías pasar más rápido. ¿Hay alguna parte de esta ciudad que no explote? No se supieras, por lo que es el mejor. ¡Pero ya! ¿Seng? ¿Quién es Seng? Por qué tiene nombre y por qué creo que debería saber ese nombre, pero no lo sé. Más te van a aprender a esquivar, porque creo que te van a disparar. Les hacía falta tirar la ciudad, así que con cuatro helicópteros ya se han cargado a Tol Barrier. Tol Distrito. Cambiemos la canción. Rápido. Juega a los dardos. No es por quitarle tensión al asunto, pero una partidita. Ah, ahí estás. Decía que oía algo. Desconocida. Yo soy... una amiga de Tifa. Um, ¿dónde está ella? Ahora, ella está con Cloud y los demás. ¿Papá también? ¿Tienes que Barret? Sí, también está. Espera, ¿papá no viene a casa? ¿Qué opinas de los cambios de casa? ¿Qué opinas de los cambios de casa? ¿Te gustan las mudanzas? ¿Están destruyendo la barra? ¿Están destruyendo nuestra casa? Sí, si no está destruida ya. Puede que ahora vivas en un helicóptero. Por otra parte, eso mola. Sé que es difícil. Solo recuerda, aún tienes tu padre. Puedes construir un nuevo hogar juntos, en cualquier lugar. O sea, que en ella sí confías, pero en Cloud no, ¿eh? Puede ser la espada gigante. Aunque no confíes mucho, se peina igual que Sephiroth. ¿Qué cojones...? ¿Cómo? No. No. ¿No? Y lo de la casa sí, pero le dices que ya... Demasiada electricidad estática tenemos esta gente. Venimos de las alcantarillas Porque es el adiatifa Pero bueno Creo que ahora la chiquilla Tiene flashbacks extraños Pero por lo demás Todo va bien ¿Hola? No recuerdo a este ¿Es otro de los turcos? No, pero no lo recuerdo Siempre recordaba al calvo y al del pelo rojo Antes de decir otra palabra Sabes que tus opciones son limitadas No hay nada que te preocupes ¿De acuerdo? No hay nada que te preocupes ¿Cómo se hace un acuerdo? Está claro que hay cosas del argumento que no recuerdo Pero yo ya no sé ¿Sigues ahí? No te hagas nada Me siguen quedando raros los guantes nuevos de Tifa ¿Sabes que vale más viva que muerta? Estos aparecieron en el primer reactor Creo que no están analizados Sí A veces dice de viento Tiene sentido Necesito que se acerquen Mientras puede o puede que no nos estén disparando Pero que importa Aunque Si nos están disparando Han puesto el silenciador Y nada La escena nos ha salvado De posibles futuros disparos Tengo puesta con Tifa el ataque de esquivar yo creo ¿Hago un ataque distinto con dos Tifa? Vamos por allá No hemos perdido ni siquiera mucha vida Eh, ha vuelto Hola helicóptero Ahora voy a pasar por la zona descubierta Tranquilamente Y no pasa nada Oh no, gente del escudo Estamos perdidos Dejémoslo por imposible Au Nunca me van a dar la espalda Siempre Y no consigo hacerle suficiente Así mejor Buena explosión No esperaba que fuera hacer tanto Tenía que haberlo hecho antes Mira Sabéis que No pienso farmearlo Están a tomar por culo de lejos Y no veo ninguna caja Oye Cuanto tengo que huir Gracias Creerme Esto va a ser más rápido Será posible Están aquí Ok No ha sido más rápido Ok Ja Una vez rodadas Encuentra A Están aquí Ya La vez Lo Lo Comparado No 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 Lo 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 ¿Al aire? ¡No! Eso me pasa por explorar. Pero no puedo no explorar. Qué dilema. Ifa, no corras. Si te vas tú por un lado, es que hay algo secreto. Suele ser, pero no. Ah, eso que nunca uso. Y en esta parte deberíamos... Es una granada. Y en esta escena deberíamos poder usar a ella, pero no podremos. ¿Y los fantasmas por qué? Preguntas para luego. Continuemos. No sé que están inflamando los fantasmas, pero... ¡Oh, no! ¡No! Por Dios, y mi ataque que ha sido de él. Dame la espalda, solamente un momento. Que os den por culo, vosotros lo habéis querido. Yo no quería, me habéis forzado. Tonto, toma por culo. Ahora estamos dos contra uno, Tifa. Estamos dos contra uno. ¿No se ha muerto? Ay, como os detesto. Ah, que también tienen un bicho volador. Se giran demasiado rápido. La cosa sería esquivarlos y entonces está detrás suyo, pero a veces no cuela. Me pueden cortar ese ataque también. No me lo dicen de verdad. Dios, como odio a los putos tontos del escudo. ¿Sabes qué? Ven tú, ven tú. Es tontería que vaya yo. Un tonto con escudo. O sea, con ranadas. ¿Y ahora? Porque... Ah, que subí de nivel. En medio del combate no sabía que podía. Me la pienso jugar. ¿Por qué no? Total, nunca he muerto justo cuando me iba a curar. Pero... Debería gastar. El revivir. Pero me da pereza. Tío, ¿no le das? Ay. Estoy haciendo más largo esto de lo que debería. Me ha cortado la cura, porque por supuesto que me ha cortado la cura y me han jodido el BTC, macho. Intento cambiar al otro personaje para que no me corten la cura. Pero... Si me la han cortado. Para que no me pongan como objetivo. Claude... Nunca estará... En el modo cheto. Nada. Pues tardemos más. Media hora más. Así. Granadas. Yuka. Si es que aún así tengo que rellenar la barra de... Si las objetos... No hiciera falta rellenar la barra de BTC o algo... Los usaría más a menudo, pero para qué voy a usar una granada cuando puedo usar un piro más más. O algo así. Luchador de élite. Tampoco estoy seguro si aquí tengo tan analizado. Juego. Modo ofensivo y de jugar defensivo. Y ya está. Salvo que me dispare, claro. Mira que son de atacar de cerca, pero no. ¡Has fallado! ¡Has fallado, gilipollas! ¡Santa madre de Dios! Yo esperando media hora para hacer una contra que no hago nunca. Porque luego pasan cosas como esa con el culo en pompazo. Tomar por culo. ¡Santa madre de Dios! Para una vez que me quiero cubrir. Un tonto aéreo. A la granada. Además mira lo bajo que están. ¿Y cuándo he conseguido otra? No hacen ni el huevo. Me están inflando. Todos vienen a por el mismo. Todos. No puedo dejar a Cloud encargado del otro porque no. El otro va a venir a por mí. Y la CPU no hace ni el puto huevo cuando los dejas en control de los personajes. Y ahora hay otros dos dichos voladores. Besa por las torretas que te van a inflar. Vale, solo queda el Euro luchador. Pero de todas formas... Pega, pega. Me han rellenado el límite. Me han rellenado el límite. Qué hostias ha ocurrido. ¡Ea! Esto va a ser así, pero bueno. Un banco del parque hubiera arreglado esto mucho más temprano y mejor. No me mires así. Que también hay para ti. Por lo menos gasto pociones y aún así me van a sobrar un huevo. Vale, es suficiente. Pero es que no puedo dejar que con Cloud tener el agro de un enemigo. Y luego digo, voy a cambiar a otro personaje para ver si hago dos cosas a la vez. Es imposible hacer dos cosas a la vez. Todo el mundo viene a por el personaje que manejas y eso es todo. Y no me mola mucho. Pero bueno, por lo menos puedo desahogarme empujando cajas y mierda. ¿A dónde hay que ir? ¡Ah! ¡Bueno! ¿Qué es lo peor que puede pasar? O no. Cuando no mirábamos, mientras hemos empezado a subir, han cambiado la ciudad de abajo por una imagen JPG. Lo han vuelto a hacer. Desgraciados es parte de su malévolo plan, probablemente. Aunque seguramente tenga casi igual el mismo sentido. ¡Jesse! Ah, o sea que... Jesse no para los fantasmas, eh. Dios mío. Teva. Si pudieras ver el olor en tu cara... No hagas lo del pulgar. Es lo único que te pido. No hagas lo del pulgar. Es lo único que te pido. No. Es lo único que te pido. Sí. No. No. Se pido. No. 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 ¿Solo se va a salvar Weds de esta situación? ¿Solo? Pero... No creo que... Oh no... Teva está llorando ¿Puedo decir algo mal? No... 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 No hay lugar que estar... De alguna forma, si te vas a morir de hemorragia interna porque te hayan caído las cosas esas, tenías que haber muerto ya, creo. Pero bueno... Un poco triste, pero no recuerdo si estos murieran en el original o no. Aquí les han dado un poco más de importancia pero no la suficiente para que realmente sientan mucha pena porque se mueran. Ojalá les hubieran dado un poco más de importancia para que... esto... para que tuvieran más importancia sus muertes y eso. Pero es que en el original tiene sentido que mueran, pero es que... y no está bien. De verdad que no lo recuerdo si tenían escena de morirse y deberían tener, supongo que tendrán, claro que tendrán escena de morirse. No me acuerdo nada, y esta parte sí que me la pasé. O sea, lo que viene siendo la parte de Midgard sí que me la pasé. Jo, no causaron una gran impresión. Me temo. Pero bueno, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Vamos a echarnos una deliciosa siesta. Esta vez no me tenía que haber curado. Y que... no sé si tenían escena de morirse o no, o... O supongo que se morirían, que eso es más motivación para Barret y todo... bueno, y Tifa también. Y eso, pero es que literalmente son personajes accesorios. Sirven para dar motivación a los demás por sus muertes. Es lo que toca. Una lástima, pero... Es su personaje. Ahora te atreves a moverte con el helicóptero, ahora. Por cierto, él no sabe que los otros están muertos. Cuidado con lo que dices. No sé si queremos hacerlo tan cerca. ¿Estás listo? Sí. ¿Por qué pone menú cuadrado ahí? Le he dado. No sé qué he hecho. Es tiempo para un rematch, ¿eh? ¡Rude! Creo... Que es por si me quiero cambiar. Creo que me van a abrir el inventario ahora. Porque le he dado al menú del cuadrado. Pero esto es un jefe. Esto es definitivamente un jefe. Tú. No es algo personal, mierda. ¡Habrisa! ¡No me ha! ¡No me ha! ¡No me ha! ¡Tú. A ver... Somos tres, ¿por qué le estamos dejando hacer eso? ¿Difa? ¿Algo que decir? No vas a participar... ¿Uno a tres? Ok. Esto es lo de que le he dado al menú antes del jefe. Pero wow, son todos jefes en esta parte, excepto por los masillas que hemos matado antes. ¿Cuándo has subido a nivel 22, Barret? Daban más experiencia a estos soldados de lo que yo pensaba. Porque que yo sepa, has estado en tu casa hurgándote las narices con la pistola. Lo cual no puede ser bueno. Mientras estábamos por ahí de parranda. Lo que sí que tienes es muchos puntos. Y me van a hacer falta subírselos. Y materias que pijos, tías, llevas. Si quiera, si se puede saber. Barrera, cura, tiene bien. Eso está bien. Autocura. Y tengo cura puesto. O sea que eso está guay también. Y tenía el ataque ese de tener super mega cura, super guay. Sacrificar su vida para curar a los demás. Y eso me mola. Si le hago un Revitalia a él y hago el sacrificio con él, vida infinita para todos. Hemos creado la máquina de movimiento perpetuo. Es como enchufar una regleta a sí misma. Es energía ilimitada. Creo que funcionará. Te puedo poner... ¿Qué quieres? Combo mágico, tal vez. ¿Quieres más vida? Creo que tenía la de más vida. La puse a Tifa. Más vida es más mejor. Que esté enlazada no sirve de mucho, pero es más mejor. Un aro antimagia. El amuleto de la luna nueva. ¿Qué hace el amuleto de la luna nueva? Ah, reduce el daño si no lo manejo. Pues ya está. A Barrera le podemos dejar haciendo un tanque y con subida y esas cosas. Y eso está bien. Y ahora, mejoras de arma. Tengo puntos con la gente, quieras que no. Subámonos. Esto es un jefe importantillo. Más ataque físico. Vayamos a la última esfera. Más ataque físico o... Ataques con salto. Partes fracturables... Hostia, lo de partes fracturables para los jefes que hemos luchado antes hubiera estado bien, pero ya es tarde. Puedo tomar un 12 y un 8, a lo mejor. Que va a ser más ataque físico. Pa' qué pensar. Aunque si me tiro lo de más duración de los estados beneficiosos, si me tiro el auto cura ese... Podría estar bien también. Vale. Pa' qué pensar pueden aprender mejor esos tías. Magnífico. Barret, tienes puntos para parar un tren. Y las dos cosas aprendías. Voy a suponer que este arma va a ser mejor que esta al final, pero no se diferencian mucho mucho. Y tienes que tener galaxias nuevas. Ahí está. Como no pongas lo del menú, madre mía. Barret va... Vamos, desnudo. Ranura de materia, ¿eh? Más daño por límites. Eso es interesante. Ranura de materia siempre. Ante la duda. Daño por límites me ha gustado. Quiero verlo. Y ataque físico. Ya está. Y ahora te equipo una ranura. O sea, una materia. Espérate un momento. Aunque por curiosidad. Tu arma básica. ¿Tiene algo interesante? Porque tiene muchas novedades. Y la... El hueco máximo es de 10 solamente. Vitalidad más 200. Ranura de materia. Aunque no enlazadas, pero no las uso con él. Dos ranuras de materia. Vitalidad a casco porro. Tres ranuras de materia si quisiera. Vamos a tener que hacer matemáticas. Diez. Ciocho. Veinticuatro. Veintiocho. Puedo coger todas esas vitalidades. Y ranuras. Veinti... Creo que esta va a ser mejor. Voy a subir las ranuras de materia un momento. La primera arma. A lo mejor voy a quitar menos, pero voy a ser más tanque que un gilipollas. Y es una cosa que me intriga. Vinculada. Mierda, era vinculada. Creo que me he equivocado al elegir. No. Pero es que aquí no ponen vinculada. Pero era para vincular. Hay más ranuras de materia. Añade una ranura o vincula dos ranuras existentes. Pero no me deja de elegir. Y ahora con los puntos que me faltan. Quiero hacerlo tanque. Este arma va a ser de vida. Nada más que de vida. Vitalidad cogida. Vitalidad 150. O... Puedo coger ambas. Me he equivocado de esfera. No, está ahí. 150. Porque no la he visto aquí. Por probar. ¿En qué cambian las estadísticas? ¿Y Tifa antes de eso? Aunque puede que algunas armas antiguas vuelvan a ser interesantes, pero... No quiero cambiar a todo el mundo tanto tanto. Ataque mágico... Llenado de la barra del BTC no estaría mal. O velocidad y ataque físico, claro. No puedo coger ambas. Por un punto. Sería un poco más de ataque físico. O... Llenar la barra un poquito más rápido. Ataque físico. Y ya está. Para qué pensar. Vamos a ver. Barret. Si te pongo este arma... ¿Te baja vida? ¿Estás seguro? Porque no tengo la de 10% de vida, yo creo, equipada. Pero esto tiene que ser mentira. Transferir materia. Sube vida. Tiene 200 más de vida. Entre 3.900 y 3.300 no es tanta diferencia, en realidad. Creo que me voy a quedar con la segunda aún así. Son solo 10 más de ataque. Pero 200 de vida no es mucho, mucho, mucho. Si hubiera sido más... Y podemos usar el chocobo gordo con un poco de suerte. Esto es un jefe. ¿Qué más tenemos? Comenzar con la barra. O... Me pongo otro elemento. Disipa barreras. ¡Coño! Esto es una habilidad que hubiéramos podido tener. No recuerdo haberla cogido. Pero si alguien se pone una barrera, podemos quitarla. ¡Mierda! Esto hubiera sido para el jefe anterior. Con sus bar... ¿Sabes quién? A la puñetera casa. A la casa le pone disipa barreras y se vuelve subnormal. Ese jefe seguro. No sabía que tenía esta opción. Lo voy a dejar puesto por si las moscas. Vale, muy bien. Estamos medianamente listos. O el fantasma también. Eh... Continuemos. A por ellos. Oye, eso no lo hacías antes. No vale inventarse ataques nuevos. Tifa, tú también sabes hacer eso. Demuéstraselo pegándole. Que te estés quieto un segundo. No me va a dejar. Si sé cómo hay que enfrentarse a él, dejármelo a mí. Ven. Ah. Es demasiado rápido para mi contra. Ahora es cuando. Y te digo más. No te muevas, no te muevas, no te muevas. Sé que eres mucho de moverte, pero... Creo que le ha dado. No sé si me ha servido de mucho, pero creo que le ha dado. Ah, un segundo. Luego tengo que hacer... Efecto avalancha. Y yo por ahora con Tifa... Voy a hacerle una cura más a Claude. Que lo voy a manejar un momento a él. Creo que Reno está analizado, pero por si acaso lo analizaré. Siempre que pueda. Si no he empezado todavía. Estoy planificando todavía el combate. Claro, qué larga. Alguna movida. Como eso. Veo que estás haciendo cualquier cosa que quieras. Creo que estoy agotando a ti. ¡Heads up, chicos! Sí, pero ¿cómo le pegamos a eso? ¡Pare! ¡Mina de los turcos! ¿Por qué no hemos fijado...? Ah, ya volverá. Revitalia a Barret. Creo que así, él me cura pasivamente y yo le curo a él. Así que todo sale a pedir de Milhouse. Me he inmovilizado. Dejémosle a su rollo. No tenemos la bloquea de nuestra parte. ¿Quieres ver velocidad? Mete el turbo. Turbo... No lo has sentado bien. Y la cura está funcionando, la de Barret. Estamos guay de vida. Nos va curando de vez en cuando. Aún así es cobrado. Barret, tú siga lo tuyo, lo estás haciendo guay. Aunque... ¿Cuánto tiempo me piensa tener paralizado? Es que puedo poner... Como objetivo a la barrera que está atrapando a Cloud. Si puedo. Ok, te estás poniendo pesado. Dejad un momento, estoy liberando a mi compañerito. Creo... Que la explosión se ha cargado la pirámide, así que... Eso también funciona. Para una vez que te quedas en modo sagaz. No me convenía. Vamos a hacer una cosa. No lo he analizado, pero voy a asumir que le afecta el fuego. Pero venga, vamos a mirarlo de verdad. No, no le afecta realmente nada y esquiva electricidad. Voy a aportear un piro más, más. Que de todas formas no creo que sea mala idea. Vuelve a hacer eso, desgraciado. Cuando te esté tirando la patada. Pero es que quiero asegurar que estás quieto. Y Farr llena súper rápido el límite. No le habría puesto alguna materia y no me acuerdo. De rellenar límites, ¿no? No lo ha esquivado por lo menos. Barret sigue teniendo activado su movimiento, pero esta vez parece como que no nos curará tanto. ¡Ah! ¡Podemos subir! ¡Hola! Pensaba que no podíamos pegarle al helicóptero. Sin barret. Pero imagino que haber metido la espada gigante dentro de los rotores no ha debido sentarle bien al helicóptero. Las gafas tienes. Si no me acertáis es incómodo cuando me quedo cubriéndome. Gracias para haceros la contra. Si no me acertáis es incómodo cuando me quedo cubriéndome. Gracias para haceros la contra. Rude, ¿te afecta el fuego? ¡Sí! Le voy a poner una barrera a Cloud. Le está gustando cobrar. ¡Ey! Me gusta que estés parado. Porque te voy a decir una cosa. ¿Te gusta mi espada nueva? ¡Au! 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 ¡No vale! Estaba celebrando mi victoria prematuramente contra el otro tío. No voy a hacer cura porque me lo va a cortar. Ahora sí. Y voy a tener que tirarle Revitalia de nuevo a Barret enseguida. ¿Tenemos invocación contra estos dos? ¡Oh, wow! Pero de todas formas es una cura normal. De vez en cuando tampoco sobra. Contra esta gente tan rápida a Barret no lo puedo manejar. Le van a meter una paliza. No puedo cargar ningún ataque desde lejos. Ah, no tengo el potenciador. Una cosa. Ah, que eso busca. Bueno. Eh... Cúrate a ti mismo, Tifa. Y Barret, ¿te acuerdas cuando dije que no te iba a manejar? Solo hay una excepción a la norma. Bueno, hace un estallido ya que estás. Necesito dos barras para el chocobo gordo. Es demasiado importante. ¡Au! Rellena esa barra. Rellena la barra. A ver, ¿cuándo? ¡Hijos de putas la habéis buscado! ¡A por ellos, Super Chocobo! ¡Chocobo pío pío! ¡Clood! ¡Clood! Usa habilidades de tu Chocobo. ¡Todas gastan dos! Katapun y Megabomba suena interesante. Y Lebruna Onda ha hecho caso a su alrededor. Si a su alrededor tienen que estar cerca, es lo único malo. Y el Chocobo ese no creo que se vaya a mover demasiado. Llena mucho la barra de vulnerabilidad de los objetivos. Y la bomba... Detona e inflige daño. Pues daño está bien. ¿Y cuál será su super ataque? Ya veremos. Cloud ahora es llenado. Katapun. Vamos a verlas. Arreno que tiene más vida. Así nivelamos. Tal vez debería cubrirme alguna de estas. Pero no lo haré. Barret ya no tiene su estado alterado. Ya no nos está curando. Oh no, van a hacer un ataque. ¡No le pedís a mi Chocobo! Chocobo, vengate. Gracias, Chocobo. Justo se han acercado cuando iba a hacer lo suyo él. Darme un segundo. Barret, acabas de gastar la barra tú porque tienes autocura. Por eso me cura de vez en cuando a veces él también a mí. Vaya. Que no me parece mal, pero... Necesito... Hacerte Revitalia a ti. Voy a rellenar la barra. Me necesito rellenar esa barra. Eh, me van a pegar. Pero bueno, efecto avalancha para cuando eso. Tíralo. Lo ha tirado. Sí, lo ha llegado a tirar. Está brillando el icono. ¡Cifa! Has llenado dos barras, eh. Mega bomba. ¿Rude está muerto? ¿O casi? No nos hemos tentado en él una mierda. El otro es más rápido. Buena mega bomba. ¡Rude lo hemos vencido! Y si me das un segundo... ¡El final! ¡Moguris! ¡A por él! No, oye. No te vayas. Ah. Creo que eso nos cura, además. No. Hubiera sido mucho. Pero ha muerto por el Mega Chocobo. Así que guay. ¡Oh no! Son botones de baja resolución. No sé a cuál darle. ¡No te vayas! Sabía que se había muerto demasiado fácil algo tramaba... ¡Pantasmas no me toquen los cojones! ¡Estoy muy cansado de tu mierda! ¡Pipa! ¿De parte de quién estáis? ¿Tú ves a los fantasmas? ¿Barret ha interactuado con Aeryx en algún momento? ¿Qué pasa? ¡Plane separation initiated! ¡Papre atenda! ¡No te vayas! Creo que tengo una teoría sobre los fantasmas estos. Pero ya veremos. Sí, me parece que así no es como funciona. Esto va a hacer Tururu. Y el barrio a la mierda. Y el de arriba. Sobre todo el de arriba. Los de arriba no están enterados ni han evacuado a nadie. No hay nada, no hay nada que puedes hacer ahora. No puedes hacer esto. Eva, me encontré Marlene. Aerith. Marlene, mi Marlene. ¿Qué haces con ella? ¿Dónde estás? Aneta. Señor, tú estás. Tu actividades no te llevaron a contacto con los antiguos. ¿Quién es ahora en nuestra cárcel, donde ella pertenece? No hagas lo de callarnos. ¡Ruyn! ¡Tienes que ir ahora! ¿Y dónde exactamente esperas que ellos ir? El sector 7, ¿no? Aerith. Pues creo que la hemos cagado un poquito. Y a ver cómo escapamos. No, no me descontro el juego. 30 segundos. Ah, de vueltas en círculo me entra el pánico que era esa textura. ¡Corre por el agujero! ¡Aceptemos nuestra muerte! Gracias, porque si tiene que ser por mí, estamos todos fritos. No te has agarrado donde te tenías que agarrar, Claude, pero bueno. Él sabe lo que se hace. Cualquier oportunidad. Pues... Esta escena sí que es parecida. Pero yo creía que huyamos en el helicóptero en el original. Dios, no recuerdo nada. ¿Qué haces en el sector 7 todavía? ¡Los putos gatos! ¡De veras! Ahí te lo has merecido. Ahí no hay nadie más que tiene la culpa que tú... ¿A dónde llevas a tu arena? Creo que son ocho sectores. Se han cargado una octava parte de la población. Todo por la causa. Creo que puede ser un buen sitio para terminar... Por hoy. Pero... Cifa, te han jodido el negocio. Y ha muerto una gran parte. Y han muerto miles y miles de personas. En otra situación diría que no comprendo por lo que estás pasando. Pero justo... Creo que sí podemos más o menos hacernos una idea esta vez. También es casualidad. Ha muerto una gran parte de la población. Y se han jodido los negocios. En otra situación, como ya digo... No podría ponernos en vuestro lugar. Pero... Ahora justo sí. Es algo de lo que podemos sacar de todo lo del coronavirus. Experiencias. Como esta. Apocalípticas. Nada, ni una palabra. Pues la hemos liado, parda. Aunque sigo sin comprender el plan maligno de Simra. Aunque hemos visto el modelo de Kai-Seed y estaba... Molaba. Vamos a ver lo que ocurre. Pero voy a ir cortando ya por hoy. Y por esta semana. Y pude. Por lo menos esta es una buena escena. Por mucho que hagas... No... Todo te sale bien. Marlene. Marlene es la única que está segura en todo esto. Marlene. 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 Esos. Ya sin embargo... Creo que morían así simplemente. Marlene. 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 Simplemente morían... Con la caída de la ciudad. No tenían escenas individuales. Y por eso a lo mejor no lo recordaba. O a lo mejor No les daba la importancia Marlene está bien La única que está bien ¿Moría Marlene en el original? No puedes pensar así Lo que hubiera llegado antes Era Shinra quien le sacó el tráfico del día ¿Estás bien? Y mientras Claude con cara de pasmarote absoluto ¿Nada? ¿No? ¿Ninguna reacción? Barret Marlene está bien ¿Eh? Erith se encontró Erith ¿Es esa la chica que le sacaron? Sí Esa es ella ¿Qué es lo que pasa? Te pedí a Erith encontrar Marlene Y llevarla a un lugar seguro Pero la vista es en la pantalla, tío O no, solamente a Erith Solo a... Ah, vale, entonces nada El resto de compañeros del equipo siguen muertos también, Claude No es el momento De hacer tus cosas, emo Tío macho, de verdad, que poco tacto Te lo vea Y soy yo el que ha dicho que le daba poca importancia a la muerte de los compañeros en el original, pero aún así, tú estás ahí físicamente, a mí no me pueden oír Bueno, podemos volver al mercado muro No hay mal que por bien no venga, ¿no? ¿No? ¿Es un cambio justo? Todos nuestros seres amados Por poder volver al mercado muro, ¿eh? ¿Y hacer sentadillas? ¿No? ¿Tal vez? ¿Puede? Luego me lo contáis El fin de todo lo que jamás hemos conocido y amado ¿No? ¿Yo donde? ¿El cuarto de la ciudad? C ouais ¿He hecho eso? El cuarto de la la ciudad De hecho ¿Tú? 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 ¿Qué de los cristianos? No tengas flashbacks. Hace tiempo que no teníamos uno de estos. Echo de menos mis flashbacks normales con Sephiroth y ya está. ¿Ves? Ten flashbacks de Sephiroth, son mejores que los otros que tienes ahora. Esto ha sido por meternos 50 éthers seguidos. En lo que Flava se refiere, se ha sido uno de los mejores. Oye, ¿podemos ir al sector 5 en un carruaje de esos de Chocobo? Porfa, 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 porfa. Tú, te compro un Chocobo. Hey, bastante locura, ¿verdad? ¿Puedes creer en este malo? ¿Estás bien? Estoy, pero no puedo decir lo mismo sobre mis perros. Las malas cosas están asombradas a la mitad de la muerte. Dejadme acariciarlo por lo menos. Oportunidad perdida. Los Chocobos están tan asombrados que no están refugiendo de mover. Eh, qué bonita excusa para que no podamos coger uno. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿A dónde has mirado, Cloud? Oye, a lo mejor ahora podemos entrar en los callejones. ¿Se han referido a alguien? ¿Han mirado a alguien? Pero el juego me ha enfocado para otro lado, yo creo. Han debido pasar soldados. He imaginado que serían soldados, pero... No los he visto. Y Barret está empeñado en ir para allá. Oye, ¿la máquina expendedora funciona? Esto no lo arreglamos nunca y no sé si podía haberlo arreglado. Y puede que a lo mejor ahora pueda entrar en los callejones que antes no podía entrar. Creo que a lo mejor voy a tener que explorar algo en el pueblo este antes de continuar o a lo mejor hacer algo. Imagino que no, deberíamos ir directamente al objetivo. En el mercado realmente no hay nada que tengamos que hacer ya. Salvo sentadillas. Y va a ser un sitio a lo mejor un poco raro para cortar, pero no sé si han visto soldados de verdad. O algo así y va a haber combates, me temo, y seguramente hay algo de argumento entonces. Creo que lo voy a dejar aquí. Puede que no sea el mejor sitio, aunque la última vez tampoco fue el mejor sitio. Pero... No quiero adelantar más. Por si acaso ocurren cosas relevantes. Ahora que parece que no... No jugamos mucho. O sea, lo que no jugábamos ya está hecho y ya está cagao. O sea que... Guardaré aquí y continuamos la semana que viene. Me sigue pareciendo un sitio un poco raro de cortar, pero bueno... Realmente estamos al principio del capítulo también. Tenía que haber cortado al principio del capítulo. Pero bueno... Así está bien. De todas formas... No debería quedar una exageración de juego. Pero voy a cambiar los horarios. No los horarios, sino los días. Eh... La miniatura literalmente es Sephiroth, ¿en serio? ¿Del mundo en ruinas? Jope, macho. Bueno, que... Voy a guardar aquí. Y la semana que viene no sé exactamente qué día será el Final Fantasy, pero va a ser un poco más tarde. No es de horario. Simplemente va a ser más tarde... De... De día. Probablemente porque quiero terminar XCOM. Porque lo hemos dejado a medio y XCOM sé lo que va a durar y sé que no queda mucho realmente. Es la mitad, pero es un juego muy corto. Entonces... Esta semana voy a hacer XCOM. Seguramente sea una semana aproximadamente de XCOM. Entera, solamente de XCOM. Y... Entonces... Luego me toca hacer Persona 5. Y luego entonces sería... Final Fantasy de nuevo. Aunque puede que no quede mucho juego. Pero siento que aún... Queda algo. Aún queda una parte que se va a extender porque todo se extiende en este juego mucho más que en el original. Entonces esa parte... Pueden ser un par de sesiones... Un par de semanas a lo mejor, digamos... Tal y como lo estamos haciendo, ya veremos. De todas formas, cuando volvamos voy a hacer 3 días de cada. Haré 3 días Persona 5, tengo decidido. Y luego 3 días de Final Fantasy, Persona 5, Final Fantasy. Hasta que terminemos con Final Fantasy. Y ya pasemos a Persona solamente. Pero quiero quitarme del medio de XCOM porque ahora mismo balancear 3 juegos se me hace un poco... Primero olvido la mitad de lo que ocurre cuando vuelvo a uno de los juegos. No tanto, pero siempre tengo que volverme a adaptar a la jugabilidad del juego y no es la mejor de las ideas. Y estoy explicando esto aquí al final de esto, así un poco al azar, pero bueno. Que sepáis que Final Fantasy no volverá a ser hasta la semana que viene, pero un poco más. Pero luego serán 3 por día y seguramente se termine dentro de no demasiado. Pero por si acaso es más largo de lo que espero, estoy repitiendo lo mismo. Estoy absolutamente repitiendo lo mismo. ¡Que se acabó! Os podéis ir. Nos vemos eventualmente la semana que viene. Cuando veáis que está, que es Final Fantasy, pues es que es Final Fantasy. Es fácil, fácil y sencillo. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós, 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 adiós. Cuántas vueltas para no decir nada. Adiós.